Con respecto a la clase de religión, uno, lo que está sucediendo y no en una medida plena en España, que también hay profesores de religión islámica, creo que también hay profesores de judaísmo, creo que también hay algún convenio con la Federación Protestante, forma parte de un derecho constitucional. Segundo, el derecho a la educación de los niños está detentado, está administrado por sus padres. Y si en este país el 74,5% de los padres piden clase de religión católica, tienen todo el derecho del mundo a que sus hijos sean educados según sus creencias y según sus valores. Entonces, no podemos ir más lejos de lo que va el derecho. El derecho a la educación es un derecho fundamental. Y las legislaciones están para garantizar y desarrollar esos derechos. Repito, 74% de los padres de España piden clase de religión católica. Señor Totari. Sí, respecto a la postura nuestra musulmana, desde el primer momento, cuando se imparte una asignatura de religión, de cualquier religión, nosotros lo hemos exigido, o para todos, o a ninguna. Segundo, yo creo que ahora 162.000 escolares musulmanes simplemente cuentan con 46 profesores. Yo creo que es una injusticia tremenda, porque hay algunas partes de España, como Ceuta y Melilla, alguna parte de Andalucía, un profesor en el País Vasco, tres en Aragón, mientras la mayoría aplastante no reciben esta formación. Yo creo que es un derecho pleno para estos chicos, para que no se sientan discriminados a la hora de recibir una formación religiosa. Me van a permitir que eche el vistazo al retrovisor de este programa para recuperar uno de los temas que han salido y al que se han referido y que ha levantado polémica, sobre todo recuerdo entre Jesús de las Heras y Francisco Delgado, que es el tema de la financiación de las religiones. Sobre este asunto que me gustaría plantearles y volver a debatir ahora mismo, se refería el representante Luis Vega, que dice que deberían reglamentarse como cualquier ONG, de la Asociación de Ateos de Madrid. Rechazamos un poco el sistema belga, que lo que pretende es subvencionar, con ese sentimiento de igualdad deficitaria, en mi opinión, de subvencionar a todas estas opciones de conciencia. Creemos que estas personas, estas entidades, pueden hacer bienes sociales, pero eso se debe de reglamentar como cualquier otra asociación, como cualquier ONG. Es decir, al ser fondos públicos, tienen que presentar un proyecto, ese proyecto tiene que ser aprobado y considerado utilidad pública, y después tiene que ser auditado. Y en esas condiciones no tenemos ningún inconveniente en que tanto religiones como agnósticos como ateos puedan tener subvenciones del Estado, pero siempre que esté una justificación detrás de uso público. ¿Reglamentarse como cualquier ONG, bajo unos parámetros? No sé si señor Tamayo quería decir algo. Sí, sí, yo creo que la vivencia religiosa no tiene por qué ser financiada, ni a nivel personal, ni a nivel colectivo. Y por lo que se refiere a la financiación, si una religión acepta la financiación del Estado, primero se encuentra en un Estado de minoría de edad, porque no tiene capacidad para conseguir el mantenimiento a través de fondos públicos. Y por otra parte, me parece que la financiación, tal y como actualmente se establece, según los acuerdos y según la declaración de la renta, me parece que es convertir al gobierno en un recaudador de impuestos para una religión que dice muy poco tanto del gobierno y de su laicidad, y por supuesto muchísimo menos de esa libertad e independencia que las religiones deben tener. Martín de Laoz, señor Martín de Laoz. Bueno, como evidentemente la financiación que el Estado recoge de los impuestos de todos los ciudadanos y que debe administrar esos bienes para que el país vaya adelante, para el bien común, en definitiva, por una parte tendrá que ayudar a que esos ciudadanos también puedan desarrollarse en todos los planos. El plano espiritual es muy importante porque va a influir después en su entrega y generosa dedicación a los demás y a la propia construcción del bien. O sea, por lo tanto, la religión no solo es que yo me sienta bien con Dios, sino que también va a influir en cómo me voy a entregar a los demás. Y una parte muy importante de la vida de la Iglesia Católica lo constituyen muchísimas instituciones que están, y ahora lo estamos viendo en la crisis, de un modo muy importante, sacando el país adelante, con comedores de calidad, ayudando a muchísimas personas necesitadas. Es decir, que hay toda una función que está ejerciendo la Iglesia Católica muy clave ahora mismo en la situación económica y que siempre ha sido así, a través de los desfavorecidos, ayudando en muchas funciones sociales, benéficas, etc. Por lo tanto, además, venimos de una situación económica, de un modo de funcionar económicamente, evidentemente, todo eso tendrá que ir girando cara al futuro. Vuelvo a lo que decía antes, los barcos, cuando son grandes, no pueden virar porque pueden hundirse. Y hay muchas cosas muy delicadas. Hay mucha gente que come hoy día por los comedores de calidad. Francisco Delgado. Bueno, se apela mucho a la obra social de la Iglesia, que habrá que reconocer en algunos casos que es cierto, pero también es porque el Estado hace dejación de sus funciones en muchísimos casos y, por lo tanto, hay que exigir al Estado que atienda esas cuestiones. Es cierto que la Iglesia Católica en España es una Iglesia enormemente rica, es una gran empresa, que además el Estado dota de una cantidad importante de dinero, es quizá la única empresa que en este país no va a tener problemas en este momento económico. No puede tener problemas cuando paga a sus trabajadores 700 euros al mes, claro. ¿Qué tiene que ver eso con la cantidad de dinero que recibe la Iglesia Católica por miles de vías? No recibe, son los contribuyentes, Paco. Se los quedará el Estado Vaticano, que no está el Estado. Es un Estado ficción. ¿Sabes a cuántas personas llega la acción de caridad de la Iglesia? A 15 millones de personas. ¿Sabes cuándo vienen los inmigrantes, sean musulmanes o sean de otra religión? ¿A dónde acuden? A la torre, a la torre de la Iglesia. ¿A dónde? Al comedor de Caritas. ¿Sabes qué? Ese es el mito que ustedes se han montado, porque el Estado ha hecho dejación de su responsabilidad. A mí el Estado me da igual, yo te doy datos. Bueno, quiero decir que yo no voy a defender el mafio, porque no voy a defender yo al Estado en este momento, quiero decir. Perdón, 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 pero Juanjo, llevas camino de convertirte en el inquisidor general de la laicidad. Siento interrumpirles, pero para hablar de libertades religiosas, también nos las acerca a 100 millas de Manhattan, Guillermo Feser. A 100 millas de Manhattan, la libertad que más se respeta es la religiosa. Aquí hay cultos para todos los gustos, desde los tradicionales traídos desde el viejo mundo hasta los nuevos de creación medinusa. Por ejemplo, los mormones, su profeta Joseph Smith aseguró que un ángel moroni se le apareció en Nueva York en un pueblo y le dio un libro escrito en Antiguo Egipcio y unas gafas milagrosas para poder descifrarlo. Según el libro del mormón, Jesucristo envió al pueblo de Israel en una piragua a través del Atlántico y cuando llegaron a las costas de América se pelearon, así que les tuvo que convertir en negros y en indios. Los mormones tienen la misión de convertirles para que algún día vuelvan a ser blancos. Alucinante, ¿verdad? Aquí hay tantas religiones para elegir que el 30% de los adultos abandonan las creencias en las que fueron criados y abrazan otras nuevas. Y si contamos a las personas que cambian de una afiliación protestante a otra, la estadística aumenta hasta el 44% de la población. Lo de cambiarse de religión encaja en un país acostumbrado a elegir todo el rato, incluso para pedir una hamburguesa. En Estados Unidos se cambia de religión como de coche y con tanta variedad de culto existe una gran tolerancia religiosa entre los norteamericanos. Pero el 11 de septiembre ha sacado a los musulmanes de la partida identificándoles con el terrorismo. Por eso ahora hay creyentes que quieren construir una mezquita junto a los escombros de las Torres Gemelas. La inauguración de este centro islámico, bautizado con el nombre de Córdoba, pretende acercar a los neoyorquinos lo mejor del islam justo en el lugar donde ellos vivieron sus peores consecuencias. Esto requeriría otro programa pero no tenemos tiempo para más, así que a los siete les quiero dar las gracias por habernos acompañado y convocarles para el siguiente debate que haremos sobre este asunto.